Algunos médicos y residentes en la ciudad siria de Duma niegan que se hubieran registrado víctimas como consecuencia de supuesto ataque químico. Veamos más detalles. El humo o el polvo fueron la razón de su asma agudo. Tratamos a esos pacientes que sufrían asma, pero sus síntomas no estaban relacionados con intoxicación por agentes químicos. Sabemos que uno de los principales síntomas de la intoxicación química es que las pupilas del paciente se dilatan. Siempre recordamos eso en el hospital. Revisé las pupilas de los pacientes y no tenían estos síntomas. En aquel momento algunas personas clamaron que se había producido un ataque químico, pero no eran personal del hospital. Probablemente eran cascos blancos. Nos conocíamos porque vivíamos juntos aquí. Nunca vi que nadie fuera atacado con armas químicas o que muriera por un ataque químico.